Ponce y Puerto Rico sufren la partida del comediante Luis Raúl, quien estuvo ingresado 18 días en la unidad intensivo batallando contra una pulmonía bilateral de la que no salió victorioso. Su pueblo llora a su muerte, pero a la misma vez lo aclama como uno de los más grandes por su estilo irreverente de hacer reír. Ya se han anunciado ceremonias religiosas a nombre del artista y hasta un posible homenaje. José Alberto Irizarry visitó su pueblo natal Ponce y nos presenta el siguiente reportaje. En marzo 6 de 1962, Ponce vio nacer a Luis Raúl Martínez, quien más adelante, sin saberlo, se convirtió en ícono de la comedia en Puerto Rico. Luis Ra no solo nació para el teatro, sino para enseñarnos a reír de la vida y de nosotros mismos, sin importar la situación. Sus primeros estudios universitarios fueron en ingeniería química en el Colegio de Agricultura y Artes Mecánicas en Mayagüez, pero su atracción por el teatro fue más lejos y comenzó su vocación a hacer reír. Fue un comediante que hizo bastante por Puerto Rico. ¿Cómo usted lo recuerda? Los jocosos que era como comediante. Como él era él, contento, alegre, chistoso. ¿Así lo quiere recordar? Así lo quiero recordar. Ah, sí, era un chiste él, un chiste. Uno le miraba en la cara y estaba haciendo uno. ¿Eso por lo menos a usted le hacía feliz? Ah, sí. Aunque no te conociera y tú lo saludabas, él te saludaba, te daba la mano y buscaba un tema. Ese era Luis Raúl y ese es el que queremos recordar siempre. Fue en esta casa de la urbanización San Antonio de Ponce donde el comediante transformó su talento. Su don de gente lo acercaba al pueblo dondequiera que estuviera. Luis Raúl participó en producciones teatrales y de televisión, pero el stand-up comedy lo marcó como un maestro de las risas. Hoy hay duelo nacional por la partida de un ser que a los ojos de muchos le quedaba por dar a su pueblo. Y en el arte de las tablas, Luis Raúl era uno de los mejores cuando se hablaba de comedia. Más sin embargo, cuando se trataba de hacer reír, para él era un asunto muy serio. Luis Raúl era una persona que era muy exigente con su trabajo, muy perfeccionista. Él siempre antes de cada presentación se aseguraba de que cada mínimo detalle, el audio de su predicción, el audio de su micrófono. O sea, era sumamente celoso con su trabajo y ese es un aspecto que yo encuentro que es muy positivo. Su temprana partida nos puso a reflexionar sobre la fragilidad del ser humano y si nuestra obra ha valido la pena hasta el momento. La parroquia San José era frecuentada por el artista y el municipio de Ponce dará una ceremonia religiosa en lo que fue uno de sus escenarios, el Teatro La Perla. A doña Nilda le pedí permiso para poder ofrecer una misa en honor al descanso de Luis Raúl. Las oraciones es algo que te da fortaleza, que te da apoyo y que obviamente también uno, por los nuestros fallecidos, uno también ora para que descanse en paz. Y es una misa el jueves que viene en el Teatro La Perla. Sus restos serán cremados hasta el momento, sus exequias serán privadas, pero el cariño de su pueblo se desborda en cada esquina y se siente en cada conversación de la calle. Incluso se habla de homenajes póstumos. Hay una cosa que estamos trabajando que hasta que no tenga autorización del artista no puedo dejarlo expresado. Tengo que tener la autorización del artista. ¿En sentido de que de algún tipo de homenaje? Es un tipo de homenaje sencillo. Descanse en paz nuestro Luis Raúl. José Alberto Rizarri, Noticias 24-7. Y el equipo de trabajo.